Empezó con la Javi Weber, que si tú alguna vez has declarado, o sea, me hizo como siete, después me hizo todas las que sí, ah, y en la Javi Weber me preguntó, ¿alguna vez tú has sido arrestada? ¿Qué esto y qué lo otro? Yo le dije sí, porque yo tuve un ticket, entonces me dijo, ¿y qué pasó? Hola, Yaneri, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Me dijo, amigos, que está muy contenta, muy emocionada, que se quería pellizcar porque no se la cree que aprobó la ciudadanía. Así es. No, no me creo que estoy aquí contando mi experiencia. Ah, bueno, también uno a veces se ve. Muchas personas miran estos videos y dicen, ahí voy a estar yo, un día voy a estar contando mi experiencia, si no es a Fernando, con alguien más, pero voy a contar mi experiencia. Yaneri, ¿de dónde nos acompaña? Yo vivo en New Jersey, Jersey City, y mi entrevista fue en Newark. Ok, en Newark, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarle su entrevista? Ay, un bebé, nueve meses. Nueve meses, muy bien. En diciembre, yo sometí mi aplicación en diciembre y en febrero me llegó la suella, y entonces ahora el 13 de septiembre fue mi entrevista. Qué bien. ¿Cuánto tiempo tenía de residente cuando sometió su aplicación? Bueno, cinco años y medio. Ya cumplí los seis años en el proceso, pero sí, desde que cumplí los cinco me puse para eso. Qué bien, qué bien. Dijo, no voy a esperar más, y así debería ser todo. Ya les he comentado que yo también fui culpable, me esperé hasta el octavo año, pero si pueden hacerse desde que califican, desde ese momento sometan la aplicación. ¿Cómo andábamos de inglés? ¿Qué te digo? Entiendo bien y me defiendo bastante. No puedo decirte un estimado porque, bueno, trabajo, mi trabajo me ayuda mucho, pero sí me defiendo bastante. Qué bien. ¿Qué era la parte que más se le complicaba en su preparación? Ah, las definiciones. Y algunas de las cívicas me confundía en algunas, entonces yo tengo como unas tarjetitas, y cuando, bueno, yo me las aprendí todas, y las que me confundía, entonces las sacaba aparte, y solo repasaba las que me confundía, pero las personales y las informales, ahí me iba bien, pero cuando supe que había definiciones, y la primera vez que escuché dije, oh my God, yo me estaba volviendo loca, porque yo dije, ¿cómo yo me voy a aprender todas estas preguntas? Pero escuché uno de tus videos por YouTube, o sea, ya me habían informado de ti. Ah, mira, estoy ya con Fernando Damaris, una amiga mía, me había mencionado, en una actividad que teníamos en mi casa, y cuando me hice las huellas, otra compañera que me encontré allá, que de una vez nos hicimos amiga, Scarlett, ella me dijo, ay, pero mi mamá estudió con Fernando, yo, ah, dos veces me lo han mencionado, tomé el nombre, y desde que llegué a la casa, de una vez, eso fue en diciembre, busqué tus videos, y nunca más te dejé. Qué gusto saber qué le sirvió. Amigos, esas tarjetitas que ella mostró, las venden en Amazon, ahora, para ser sincero, yo recomiendo que las hagan a mano, porque pasa algo cuando uno las escribe, que, o sea, se las memoriza, ¿no? Pueden escribir la pregunta con rojo, en la parte de enfrente, y en la parte de atrás, escriben con lápiz, para que no se note mucho, y no se vea a través, la respuesta, y así pueden ustedes estudiar, igual pueden hacer las definiciones, para las personas que están batallando con esas tarjetitas, si las pueden comprar en Amazon, no son caras, creo que cuestan como 10 dólares, 15 dólares, algo así, creo. Sí, pero lo bueno de esta es que tiene la respuesta atrás, tú puedes ver las preguntas en frente, y tú no ves la respuesta, las respuestas están detrás. Cuando uno las escribe, las escribe con plumón rojo, y en la parte de atrás, escribe la respuesta, y escribe la respuesta, que uno está trabajando para memorizarse, y con lápiz, para que no se vea a través del papel. Digo, pues ya lo hemos hecho con tanto tiempo, y sí, la mejor manera es uno escribirlo, escribirlo, porque de esta manera, en el proceso de escribir, puede retener la información, y sirve, ¿no? Hay algo en los seres humanos, que cuando uno lee algo, lo pasa al cerebro para escribirlo, va reteniendo mala información. Pero bueno, si no tienen tiempo de hacer eso, ahí está la página, hay muchas tarjetas en YouTube, perdón, en Amazon, muchas, muchas, muchas versiones, para que ustedes puedan descargar, las que sí no hay son las definiciones, pero esas ustedes mismos las pueden escribir. Muy bien, Janery, pues, ¿qué le parece si nos cuenta cómo fue su experiencia? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso, en nuestra página, cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso, ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página, cursosconfernando.com, y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Bueno, te cuento que pasé el nueve meses esperando, llegó el día, me fui temprano, mi entrevista era a las diez y media, y ya faltando diez minutos para las nueve, yo estaba allá, pero como siempre recomendaban que tenía que estar ahí quince minutos antes, yo quise esperar, pero cuando dieron las diez, yo dije, no, yo voy a ir, y si me dejan pasar, si no, bueno. Muy bien. Y hice la fila, había bastantes personas, hice la fila, nada, cuando llegué, todo el proceso, como si estuviéramos en el aeropuerto, yo nunca había visto, yo vi mucho, mucha entrevista, y nunca había escuchado a una gente que haya esperado, yo esperé desde las diez y media, y ya yo estaba desesperada. ¿Desde las diez a qué horas? Desde las diez y media, cuando estaba yo allá, hasta las dos y media. Wow. Yo esperé por mi entrevista. es mucho tiempo. Sí, mi esposo me acompañó, él se quedó, bueno, afortunadamente, porque hubiese estado desesperado allá arriba, entonces, nada, estábamos ahí, había muchos dominicanos alrededor mío, todo, ah, yo estudié con Fernando, yo estudié con Fernando, y bueno, y usted estaba súper nerviosa, yo estaba entre calmada y un poco nerviosa, porque uno no sabe qué esperar, uno sabe que hay oficiales que son bien nice, que son, que no hacen muchas preguntas, pero también conocemos que hay oficiales que son un poquito malucos, entonces, nada, cuando ellos iban, que salían, que tenían que, la mayoría esperaron su, su ceremonia ese mismo día, se sentaban al lado y decían, ay, a mí me salió esta, a tres de ellos, y le salió, eh, we petatze, para escribir, me decían las seis preguntas que le hicieron, entonces, nada, los nervios a millón, y luego, desafortunadamente, una de las que estaba ahí, salió, le pregunté, ¿te fue bien? Y me hizo con su carita que no, porque le preguntaron, como, clam, eh, y yo le dije, si yo hubiese hablado contigo, no te había pasado, porque yo, a la compañera mía que estaba al lado, yo le dije, tú estás preparada, porque nos preguntábamos, y yo me confundo en esta, y bueno, nos ayudábamos, aún en el momento ya esperando, entonces, eh, yo le, yo le dije a esa muchacha, digo yo, tiene que tener cuidado, porque muchas veces, ellos, entre la N-400, en la Javi Weber, ellos, para saber si tú sabes inglés, ellos te hacen preguntas, por ejemplo, tú has dicho, tú has declarado ser ciudadana americana, ¿qué es declarar? Entonces, es to say you are US citizen, eh, pero ella, lamentablemente, parece que eso, fue lo que le pasó, y el momento que ella se fue, que me dijo que se quemó, ya yo me puse seriecita, y al minuto, Janeri regalado, y yo, ¡ah, mía! Porque estaba en el otro extremo, porque en el trato, venían muchas personas, y a veces uno, en la forma en que ellos llamaban, había uno latino, que era bien, como simpático, y yo, yo quiero que me salga ese, entonces, de otras puertas, casi la gente no salía, digo, oh my God, pero de ahí casi no salen, yo no quiero que me llamen de allá, y me llamaron de la otra puerta, que yo no quería, pero bueno, él era americano, pero tenía como un flow latino, pero era americano, cuando yo estaba llegando, ¿dónde? para que supiera que yo, en inglés, yo finally, como por fin, y dijo, juraste, no, follow me, yo lo seguí, era como la segunda oficina, mano derecha, no me senté, como siempre, esperando que él me dijera, me dijo, puede tomar asiento, yo estaba con mi bolsa, y le dije, que si podía poner mi bolsa en la silla, me dijo que sí, luego me dijo que me parara, para hacer el juramento, me hizo el juramento, me tomó mis huellas, y me dijo, voy, son tres procesos, voy a empezar con la cívica, las personales, y la escritura, lectura y escritura, y yo, ok, la silla estaba un poco retirada, y yo me senté en la equinita, porque a mí me gusta tener contacto con las personas, y yo estaba en la equinita, y él preguntándome, las preguntas que me hizo, what territory did the United States by France, the Luciana, what territory, yo no sé, pero mi voz se transformó, porque yo parezco, yo tengo un galillo fuertísimo, y yo estaba con una voz tan calmada, que yo, yo hice así, porque ni yo me lo creía, estaba respondiendo con esa voz, como tan apacible, entonces me preguntó, who better bills, I say the president, I say New Mexico, me preguntó, que qué pasó el 11 de septiembre, y yo le dije, terror y acta, del Uralia State, was the first president, de George Washington, who wrote, quien escribió la declaración de independencia, y yo le dije Thomas Jefferson, ah, tú pasaste la Civic, y yo, ok, vamos bien, después me, me hizo escribir, me hizo leer, when is Columbus Day, y yo mirando Columbus, pero ya, yo, con la escritura, no tuve mucho problema, y le escribí, yo le dije, when is Columbus Day, escribí ahora, Columbus Day is in October, bueno, yo le escribí, eso sí, medio cursiva, porque por lo nerviosito, pero me salió bien, y yo vi que se quedó como un segundo, digo, yo, será que lo escribí mal, después nada, él lo borró, y empezó con las personales, de las personales, te voy a decir, la que no me pregunto, porque me la pregunto casi toda, cuál es mi nombre, cuántas veces me había casado, cómo se llamaba mi esposo, cuántos hijos tenía, cuando me pregunto, cuántos hijos tenía, yo le dije que tres, y él me dijo, bueno menos, porque yo tengo aquí, que tú tienes nueve, de yo no, what's wrong, yo solo tengo, yo solo tengo tres, y le dije los nombres, entonces le dije, ah, es Mike, tú sabes, son los hijos de mi esposo, saben cómo, pero, ah, déjame entonces, separar tus hijos biológicos, con los no biológicos, y yo, ok, después me preguntó, fulanito de tal, es tu ese esposo, yo sí, luego me preguntó, él me preguntó, y yo me confundí, como, como por quién yo tuve mi residencia, y yo le dije, no, porque yo tengo cinco, más de cinco años aquí, dice, no, 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 por quién tú tomaste, tú tuviste tu residencia, entonces ahí yo entendí, le dije, ah, my husband will petition me, entonces nada, seguimos, después, me preguntó, tú trabajas en el Trinity Sharker Center, yo le dije que sí, luego me dijo, que si yo hice un employment, entre el 2019 y 2020, yo le dije que sí, entonces, luego me pregunta, que si yo hice un employment, en el 2017, yo le dije que no, y me dice, ah, pero espérate, y empezó a redarse la cabulla, y yo, y él dije, no, porque tú, tú no trabajaste, yo sí, yo trabajé en el supermercado extra, sí, pero en el supermercado extra, tú trabajaste de tal tiempo a tal tiempo, tú trabajaste, pero cuando tú viniste a los Estados Unidos, en el 2017, ¿dónde tú trabajaste? Ah, yo le dije, ah, yo trabajé cuidando a una niña para una familia, entonces, yo tengo los tase aquí, por si quieres verlo, entonces, me dice, pero yo te pagaba un cash, digo yo, sí, parece que no se le reflejaba, como, tú sabes, los pagos, con tarjeta, sí, sí, los de W2, ajá, entonces, quedó como claro, y me preguntó, Betu, y yo dije, sí, yo no entendí la pregunta, yo lo que quería era que él saliera de ese renglón, porque hubo un momento, yo dije, yo no pensé que no me iban a dar la ciudadanía, sino que dije, wow, ¿será que por esto va a tener que, que voy a tener que esperar? Porque a veces te dicen, tú pasaste, pero por los arreglos que hicimos, no te lo podemos dar ahora, y me preguntó algo que yo no entendí, yo le dije, yes, después empezó con la Javi Weber, que si tú alguna vez has declarado, o sea, me hizo como siete, después me hizo todas las que sí, ah, y en la Javi Weber me preguntó, ¿alguna vez tú has sido arrestada, qué esto y qué lo otro? Yo le dije sí, porque yo tuve un ticket, entonces me dijo, ¿y qué pasó? Digo, yo no, yo hice un, yo hice un apropiado, como una vuelta inapropiada, y después me dijo, háblame sobre eso, y yo iba para la universidad, y entonces había un parqueo al otro lado de la, de la carretera, ya usted sabe, con más señas que un tráfico, porque lo que yo no puedo decir en inglés con la boca, lo digo con la mano, entonces yo estaba cruzando la, yo crucé la calle, y di la vuelta donde no podía darla, y dice, pero te llegaron a arrestar, y yo no, just the ticket, solo me pusieron un ticket, bueno, después me dijo, cuando ese hombre empezó, you support the constitution, yo me estribé, y dije ya, y yo yes, y tú estás dispuesta, a defender los Estados Unidos, y yo, y yo por dentro, yo me mato con cualquier, y yo yes, nadie al final, me dijo, escribió, escribió algunos datos, él tenía todos mis documentos, porque él a veces los revisaba, cuando yo le explicaba algunas cosas, y luego me dijo, tú pasas, ah, me preguntó que al principio, que si yo quería cambiar mi nombre, yo tenía planeado cambiarlo, y le digo yo no, y me dijo, ah no, porque veo que tú aquí, digo yo sí, pero yo cambié de idea, porque yo quiero tener mi ceremonia hoy, entonces me dijo, si tú vas a tener tu ceremonia, porque en otros videos que tú has tenido, yo había escuchado, que si tú te cambias el nombre, la ceremonia no te la dan el mismo día, pero hubo un caso, que se lo cambió el nombre, y se lo hicieron su ceremonia, el mismo día, pero yo no me quise arriesgar, y además, esos cambios de papeles, y todo eso, yo dije, no, it's too much, entonces yo dije, no, yo quiero mi ceremonia, ah si tú estás a tiempo, y yo, ya tú sabes, tienes que dármela, porque estoy a tiempo, entonces nada, él me dijo que ya los niños, que son menores, iban a tener su ciudadanía, por vida mía, que buscara, que mirara la pantalla, el botoncito rosa, por fin lo vi también, y, pero yo no le di click, y yo dije, ¿dónde es que tengo que firmar, arriba o abajo? Dice, dale click, y después, ahí me apareció, dónde tenía que firmar, firmé, después me puso a firmar tres veces, mira bien los datos, que estén todo bien, y había una de las páginas, que era como mucho, y yo, ¿dónde es que este botoncito rosa? y lo pasaba y lo pasaba, pero era todas las correcciones que él puso, como del unipol, de los hijos que en realidad no tenía, y eso, pero la verdad que yo me sentí súper feliz, cuando él imprimió la hoja, que no me había dicho que, congratulations, y luego me dijo, you passed, y yo, y yo, thank you guys, entonces, después, cuando íbamos saliendo, no lo abracé, porque era un hombre, pero le di, como que chocaba, y muy thank you, somos y el congratulations, entonces, él dijo, espera afuera, tuve, espere como media hora más, para, para la ceremonia, pero obtuve mi ceremonia ese día, y la verdad es que, comentando con lo que estaban ahí, hubo una muchacha, que estudió contigo también, el curso y todo, es excelente, entonces, yo le dije, no, tú, tú tienes que dar tu experiencia, dice, ya no, porque como que le daba miedo, y yo, pero, tú te beneficiaste con muchas experiencias que hicieron, pues, da la tuya también, porque, para que le sirva a otro, ay, no, 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 yo sí voy a tratar de ver si doy mi experiencia, y la verdad es que, eso es una emoción, porque, cuando tú estás en el programa, José, eso es que te entiendes, la emoción, y lo que cuesta, y cuando tuve, cuando yo estuve en la sala de espera, que eso estaba full, porque había mucha gente, eso estaba full, eran muchas personas, tú sabes, cuando salía, que felicitaban, y las personas, había la esposa de, había un señor que tenía a su esposa, que ella ya se había hecho ciudadana, entonces estaba apoyando a su esposo, pero eso estuvo una suerte inmensa, porque, él le hicieron ocho preguntas, según él, él las respondió todas, pero bueno, pasa que a veces no te hacen seis, sino la que ellos quieren, a veces no te hacen tres, a veces te hacen ocho, entonces, él solamente se aprendió, cómo escribir dos oraciones, de la treinta y pico que hay, y le hicieron la primera pregunta, y él la puso mala, después la segunda, la escribió mala, y la tercera, entonces la tercera, fue que le dijeron una, de las dos que él había estudiado, que suerte, tú eres más viposo que el salchichón, le dije, porque la verdad es que, eso es a la suerte, porque hay oficiales, que con solo una, que tú no le respondas, te da una sola chicharra, y sin embargo, hay otras que le dan, muchas oportunidades, yo sabía que mi estado, en Nueva, no son tan difíciles, las experiencias, pero como dices tú, y como dicen la mayoría, hay que prepararse, para el peor escenario, y hay muchas personas, de verdad, que quieren, hacerse ciudadano, pero por el, por el inglés, no se atreven, y yo les digo, que aunque yo no tenía, como dijo un dominicano, de que hello para atrás, yo no estaba de hello para atrás, pero por lo menos, si tenía muchas debilidades, porque hay muchas cosas, que yo no dominaba, por ejemplo, yo una amiga mía, me llamó y me dijo, de que no, una amiga, la hermana mía, la quemaron, porque no sabía, lo que era un ganger, como género, 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 y yo, ¿qué? ¿y qué es eso? Y le digo yo, ¿y qué es eso? Porque uno está acostumbrado, como sexo, como cuál es tu sexo, o eso, y yo, ¿y qué es eso? De una vez, me puse a estudiar, y cada una de las entrevistas, que yo veía, yo tomaba lo positivo, al principio, yo vi como dos, tres, y cuando yo vi una persona, que se quemó, yo dije, ay no, yo no puedo seguir viendo esto, porque en mi mente, yo tenía que todo el mundo pasaba, y cuando yo veía esas experiencias, que una se quemó, digo yo, como que me puse un poco nerviosa, pero después, como las personas hacían su entrevista, decían, me quemé, pero, tú sabías, ahí mismo, ellos esperaban, a su segunda entrevista, o a pasar, para dar su testimonio, ahí me fui relajando, y al contrario, me gustaba más, lo que, ver las experiencias, de lo que se quemaban, para ver en qué fallaba, y qué pasaba. Exactamente, uno aprende, de sus propios errores, y los demás, y cómo llevar, por ejemplo, esta persona, que le hicieron la pregunta, de gender, en el curso, en otros, es muy raro, que hagan esa pregunta, o sea, una en miles, pero si uno no entiende algo, uno puede, ya sea pedir, que le repitan la pregunta, o pedir, que le hagan la pregunta, de una forma diferente, y en el curso, incluimos esas frases, poderosas, de cómo, le puedes preguntar, me puedes hacer esa pregunta, en forma diferente, entonces, en vez de género, le puedo haber preguntado, sexo, entonces la persona, ya entendía, pero, por eso, menos, por el renglón, donde va, porque a veces, por ejemplo, a mí me preguntaron, a mí me tiraron, me hicieron, me tiraron, como una trampita, porque, tú sabes que generalmente, la Javi Weber, te dicen, tú has dejado, de pagar taxes, como tú, no siempre pagas tus taxes, o sea, tú dices, no, yo sé, como tú siempre pagas tus taxes, entonces, me pregunto, que si yo siempre pago mis taxes, entonces, yo dije, porque hay preguntas, porque ellos hablan normal, para nosotros, es como rápido, pero yo hablan normal, entonces, yo le pregunté, ¿can you repeat the question? Entonces, para asegurarme, si era si sí, o que no, entonces, eso lo aprendí, o sea, yo lo sabía, pero, pero lo enfoqué más en el curso. es que, se puede estudiar mucho, pero también hay que tener técnicas, de cómo salir adelante, y se pone alguna traba, ¿no? Y en YouTube, es muy difícil, porque, si yo les enseño las trabas, pero no los he preparado, y o al revés, si hay una preparación, pero no hay, no les enseño cómo salir las trabas, en cambio, el curso está todo en conjunto, entonces, yo ya sé lo que estudiaron, y eso es lo que me permite ayudarles. Pues, me da mucho gusto, Yaneri, me gustó mucho el hecho, que usted menciona, que se creó un ambiente, en la sala de espera, que estuvo demasiado tiempo, pues, ya si no, creaba relaciones ahí, verdad, amistades y todo, pero qué bueno, que supo aprovechar ese, ese tiempo, de forma correcta, felicidades por usted, por su familia, por sus hijos también, y eso es importante, uno se hace ciudadano, y en muchos de los casos, uno beneficia a sus hijos, a sus padres, también que los puede pedir, entonces, enhorabuena, muchas gracias por venir a contar su experiencia, que vean cosas muy, muy buenas para usted y su familia en este país, y que siga progresando. No, muchísimas gracias a ustedes, por, por esta maravillosa oportunidad, que le da a las personas, para que sí se atrevan, para que, para que por medio de las experiencias, de otras personas, que le dicen, mira, yo tenía cero inglés, y yo pude, tú también puedes, y la verdad es que, la, la, la motivación que te dan otro, aunque algunos no, pero algunos te, una motivación negativa, pero esas, esas vibras negativas, tú las puedes coger a tu favor, y decir, claro, puedes hacerlo lo sordo y lo ciego, a esos tipos, de comentarios, pero a los comentarios que te dicen, sí, tú puedes, tú puedes de una, también hacer, a, a eso sí hacerles caso, porque, claro, yo me vuelvo, como consejera ciudadana, de ciudadanía. Así es, uno escoge a quien escuchar, pero al final del día, el que sale beneficiado, o perjudicado, es uno mismo, entonces uno no puede culpar a los demás, pero sí puede uno, tratarse de rodear personas positivas, que nos ayuden a crecer, verdad, que nos motive, porque uno es frágil en este proceso, vamos siendo sinceros, uno es frágil por los nervios. Bueno, le mando un fuerte abrazo, Yaneri, y muchas gracias por su experiencia. Hasta bien. Gracias a ustedes. Chao. Bye. Si encontraste que esta experiencia, te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like, además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video, a más personas que están en el proceso de ciudadanía, y también no olvides suscribirte, y encender la campana, para que no te pierdas, ninguna de las experiencias, de todas las experiencias, siempre aprendemos, nos inspiran, y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal, y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.